La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social presentó el informe de coyuntura económica a mayo del 2017. La situación de impago y la pérdida de empleo son los temas que más sobresalen. Según Fusades, al cierre del 2016 e inicios de este año, hubo un deterioro en las condiciones económicas del país. Uno de los indicadores más preocupantes es que el empleo formal disminuyó debido a que las políticas económicas y fiscales de los últimos años están alejadas de los principios de prosperidad. El cual se contrae en 33.110 plazas en el periodo de marzo de 2017, comparado con noviembre de 2016, cuando en noviembre se alcanzó el mayor número de cotizantes. A tres años del actual gobierno, los analistas señalan que no se ha logrado cumplir las principales metas económicas del plan quinquenal, pues el clima de inversión ha sido desfavorable. La meta que planteó el gobierno era aumentar la inversión privada al 15% del PIB. En el año 2015 y 2016, la tasa que ha logrado el gobierno es 11.5% del PIB. La deuda con el fideicomiso de obligaciones previsionales afectó la buena trayectoria que el país tenía con la deuda pública. Las calificaciones de riesgo países han venido disminuyendo a partir del 2009. Esto quiere decir que no se están haciendo las cosas bien, pero a partir de finales del 2016 esa caída fue mucho más abrupta. Pese a que el gobierno modificó el presupuesto para solventar lo adeudado, el riesgo de caer nuevamente en impago es elevado de no haber un acuerdo fiscal. No se ha resuelto el problema y nos pueden llevar a consecuencias graves para la vida diaria de la población. Los economistas aseguran que si no se hace una revisión profunda de las políticas públicas, estas podrían provocar consecuencias negativas para el bolsillo de todos los salvadores. Para Teleprensa, Canal 33, Jacqueline Martín.